Una vez más mi cielo se ha nublado Una vez más se me ha escondido el sol Una vez más mi llanto he derramado Una vez más me muero de dolor Una vez más la luz del sol se esconde Una vez más mi cielo oscureció Aquí en tinieblas mi voz grita tu nombre Solo el eco responde a mi dolor Una vez más la luz del sol se esconde Una vez más no brillará y yo He de gritar una vez más tu nombre A ver si un grito desahoga mi dolor Una vez más Una vez más Carlos de la Mora Una vez más no habrá esperanza alguna Para lograr un poco de tu amor Y yo esperaba ver brillar la luna Pero en tinieblas mi cielo se quedó Aquí en tinieblas grito yo tu nombre Solo el eco responde mi dolor Ese dolor que en mi pecho esconde Pues me ha herido de muerte el corazón Una vez más la luz del sol se esconde Una vez más la luz del sol se esconde Una vez más no brillará y yo He de gritar una vez más tu nombre A ver si un grito desahoga mi dolor ¡Oh, oh, 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 oh,